El apartado, ofrecido por Bodegas Muriel. El apartado, ofrecido por Bodegas Muriel. El apartado, ofrecido por Bodegas Muriel. Y de volver a respirar la cultura taurina en nuestra ciudad, la cultura taurina en Logroño. Porque, ¿qué es San Mateo sin toros? Pues no sería nada, claro que no. Y uno de los enrejoneadores de esta tarde está con nosotros, Guillermo Hermoso de Mendoza. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primera de la feria y además estás a puntito también de irte a Salamanca, ¿no? Porque luego el día 21, el día grande también aquí en Logroño, toreas en Salamanca. Pues sí, ¿no? La verdad que ahora viene un poquito el final fuerte de la temporada, ¿no? Hoy aquí en Logroño, el martes Salamanca y el domingo Sevilla. Entonces, la verdad, pues que muy ilusionado y sobre todo por poder volver aquí a Logroño y en San Mateo, ¿no? Debido a que el año pasado vinimos en las circunstancias especiales que vinimos por la gira. Pero pues ya muy ilusionado de volver a vivir una tarde de San Mateo con las restricciones que haya, pero poder volver otra vez. Bueno, la normalidad no ha llegado al 100%, pero sí que es cierto que esta temporada no tiene nada que ver con la del año pasado. Estás toreando más y además cosechando triunfos prácticamente todas las tardes. Rara es la tarde que no vemos una reseña en la que has tocado pelo. Sí, ¿no? La verdad que no me puedo quejar. La verdad que van saliendo las cosas muy bien. Y como dices, pues aunque no sea toda al 100%, pero lo bonito es que ya vamos volviendo, que ya se van haciendo ferias y que en las plazas importantes como es esta de Logroño, pues vuelve a haber feria, ¿no? Eso es importante. Guillermo, muchos aficionados te recuerdan ese debut, ¿no? Esa presentación que hiciste un poquito antes de que comenzase la feria con tu padre aquel día. No me acuerdo qué año fue, pero recuerdo que tenías un examen. Eso sí que me acuerdo que me lo has contado. ¿Qué ha pasado desde aquella tarde hasta hoy, hasta este 19 de septiembre de 2021? Bueno, ha evolucionado mucho todo, ¿no? Yo creo desde aquel entonces era un niño todavía que, entre comillas, pues jugaba a esto, ¿no? Y ahora pues ya toda la evolución, toda la madurez que he ido cogiendo, ¿no? En todos estos años, en las corridas que he podido torear, pues yo creo que poco a poco se va notando y se van viendo los resultados en cada actuación. O sea, cartelas con tu padre, con el riojano Sergio Domínguez, que a los aficionados nos hace mucha ilusión que esté aquí. ¿Cómo es volver a compartir cartel con tu padre? Porque en principio, bueno, pues decíamos, bueno, padre e hijo, el padre algo cuidará al hijo, pero sigue sin dejarte ganar la pelea. Pues sí, ¿no? La verdad que sigue él en su... sin dejarse de ganar nada, ¿no? Como ha sido siempre y yo creo que lo seguirá siendo hasta que se acabe retirando. Indudablemente, pues el otro día en Valladolid me ganó y la verdad que tenemos una rivalidad muy bonita. Y más hoy aquí, ¿no? Que habrá mucha gente también de Navarra, de nuestra zona y gente, muchos amigos de La Rioja. Pues la verdad que con una competitividad muy bonita, pues luego también el compaginar y el convivir con nuestros amigos de a ver quién ha ganado a quién. Cuéntanos, ¿qué alineación, la cuadra, los caballos toreros que has traído para hoy? Bueno, pues traemos 15 caballos para los dos y depende las condiciones un poco de cómo vayan saliendo la corrida, pues iremos sacando. Pero bueno, vamos, vienen todos, viene Berlín, Disparate, Índico, vienen prácticamente todas las estrellas de casa. ¿Has visto la corrida? Hemos visto además que estábamos diciendo en el apartado, estábamos diciendo, Guillermo vale para todo. Lo mismo te pone un par de banderillas a dos manos, como que está en el apartado, abriendo y cerrando porteras. ¿Qué te parece la corrida de hoy del Capea? Bueno, me encanta, la verdad. Encima, la verdad, el lote que me ha tocado a mí me gusta mucho, era el que quería. Así que pocas veces me suele tocar, siempre cuando hay uno que no me gusta me toca, pero hoy me ha tocado el que quería. Y la verdad que tiene todo para ser una gran corrida y seguro que se lo será. Guillermo, decías, ¿no? Después quedan puertos de montaña muy importantes, Salamanca, Sevilla, donde además tomaste la alternativa. ¿Y qué significa? Volver a Sevilla además en un año tan especial, ¿no? Después de dos años sin feria de abril, el esfuerzo que se ha hecho para que San Miguel sea un poquito más largo, es un reto. Sí, ¿no? Y sobre todo ya, entre comillas, la necesidad, ¿no? Porque lo he visto truncado dos veces ya desde cuando vino la pandemia, ¿no? Que ya iba a ser la siguiente vez y este mismo año, en abril, pues ya dos días antes de la feria, ya preparando todo, pues otra vez, ¿no? Pues todo el trabajo que llevaba, toda la mentalización, indudablemente, pues ahora ya al ver que ayer ya hubo la primera corrida, todo, pues ya responsabilizándome y la verdad pues que con mucha ilusión de que pueda ser una tarde bonita. Y yo creo que si salen las colas bien puede ser un punto de inflexión para la temporada que viene y para mi futuro también. Bueno, además la temporada que viene todavía no has acabado esta, no sé cuántos compromisos que te quedan, pero me imagino que ya estarás pensando en cruzar el charco de nuevo, ¿no? Bueno, estamos planteándolo, dándole muchas vueltas, ¿no? Porque allá también la cosa no está muy fácil, ¿no? Entonces el traslado de los caballos desde aquí hasta allá, todo eso, pues estamos valorando mucho el cómo va a ser porque también queremos estar el año que viene aquí para arrancar la temporada, si Dios quiere, en fallas o si todo arranca pronto, pues para estar aquí en esas fechas, ¿no? Entonces estamos valorando un poco sobre todo eso, pero yo creo que en algún momento, algunos meses o un par de meses o tres o cuatro, pues sí que nos cruzaremos para México. Guillermo, este año es especial, como decíamos, hemos vivido una época que para qué le vamos a contar a nuestros amigos, ¿no? Ya la hemos vivido todos. ¿Habéis sacado algo positivo de esta pandemia? No sé si en tu toreo, si has podido ahondar más en tu toreo, si te has tenido tiempo, tu padre y tú habéis tenido tiempo para preparar caballos de otra forma, no con la velocidad, ¿no? De estar en las ferias y de no parar casi por casa, ¿hay algo positivo? Sí, ¿no? Yo creo que en todo siempre hay que buscar el lado positivo, indudablemente yo, por ejemplo, se lo encuentro rápido, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que me ha ayudado mucho a madurar, a acoplarme más con los caballos, ha sido un año de mucho aprendizaje, de trabajar mucho en casa, que en condiciones normales no me daba tiempo porque no parábamos, ¿no? En América aquí era otro trajín que era totalmente diferente y en cuanto a la preparación de los caballos jóvenes también nos ha cambiado mucho, ¿no? Porque antes era urgencia, ¿no? Prácticamente de tener que salir y entonces no salían los homados que tenían que salir y los rematados se anticipaba todo mucho, ¿no? Y la verdad que los caballos que estamos debutando ahora están mostrando un nivel mucho mayor por todo el tiempo que llevan, que han sido pues los pasos como deben de ser, ¿no? No tan acelerados. Bueno, me has dicho que habíais traído las estrellas, pero ¿alguna de esas novedades a las que le tenemos que prestar especial atención esta tarde? Bueno, pues traemos dos caballos nuevos de salida, uno se llama Malbec y el otro Martincho, aún no sacamos uno, mi padre sacará Malbec y Martincho y la verdad son dos caballos que yo creo que pueden ser de los importantes de la cuadra. ¿Y por qué esos nombres? Pues porque venían de papeles los dos, la verdad, o sea, no han sido así se llaman los papeles y todavía pues se han quedado con ese y veremos a ver si le buscamos otro nombre artístico o se quedan con ese ya. Ayer hubo un festejo de recortadores, el concurso Ciudad de Logroño de recortadores, pero hoy es cuando ya comienza, pues dejamos de un lado la parte popular, ¿no? Y ya comienzan los festejos mayores. Hay alegría en Logroño, hay ganas de ir a los toros y sobre todo, Guillermo, algo que tú te tienes que echar a la espalda, que es que hay mucha gente joven, ¿no? Con ganas de ir a los toros. ¿Cómo recibes eso? Pues sí, yo creo que eso es importante y como todo, por ejemplo, el otro día toriamos en Palencia y el verlos tendidos con tanta gente joven, tantos niños, pues la verdad que te da también esperanzas, ¿no? Y ver que sí que la fiesta tiene futuro porque al final, como bien dices, hay que ir inculcándolo y atrayendo a la gente joven porque al final van a ser el futuro en los próximos años. El futuro que, bueno, pues el futuro comienza hasta tarde, ¿eh? El futuro de la Feria de San Mateo y estamos en una feria de transición, la han llamado, pero la noticia, tú que al final ya has recorrido unas cuantas plazas este año, la noticia es que hay toros y que tenemos ganas de toros, ¿no? Y me imagino, Guillermo, también que, pues de esa feria de la reconstrucción en la que estuvisteis aquí el pasado 15 de octubre de 2020, con mil personas solamente en la Plaza de Toros de la Ribera, saber que iba a haber una entrada importante, al 50%, pero una entrada importante, me imagino que ya es cierta normalidad, ¿no? Empezará a tomar el pulso a la normalidad. Sí, totalmente, porque ya son aforos mayores, ¿no? Aunque sea el 50%, pero ya el ambiente que se siente en la plaza es todo mucho más cálido, ¿no? Cuando estás en el reo. Y, bueno, pues ya, la verdad, ahora que estamos a fin de temporada ya un poco acostumbrados, ¿no? De haber vivido, pues, en prácticamente todas las plazas los aforos y todas esas cosas, pero, bueno, la verdad que, como bien dices, lo positivo es que estamos aquí, que hay feria y, bueno, pues que, como bien dices, hay ganas de toros. Hay ganas de toros, hay ganas de vertorear, de vertorear a caballo, de conocer a esas estrellas que vamos a ver, a esas futuras estrellas que vamos a ver de salida y, sobre todo, bueno, pues de disfrutar de la tauromaquia. Guillermo, un par de preguntas más solo. Has estado también en Francia esta temporada, además, has cosechado alguna tarde importantísima. Allí se nota la diferencia, porque en Francia vemos muchas veces las imágenes en la tele, vemos al público sin mascarilla, como que las restricciones, ¿no?, en cuanto a la contención, los protocolos de contención del COVID, pues no son tan férreas. Aparte de eso, ¿hay alguna diferencia? ¿Se sigue notando esa diferencia entre el público español y el público galo? Bueno, yo lo que puedo hablar de la actuación que he tenido, que he extrañado solo una vez, la verdad, a Bayona, la verdad... Que me estoy equivocando con el año pasado, ¿eh? Sí, el año pasado fui a Nimes y este año a Bayona. No, pero este año fui a Bayona y, como bien dices, pues yo aún me extrañé, ¿no?, al ver ahí al llegar a la plaza, la gente sin mascarilla y todo, pero bueno, pues es verdad que pedían previamente una PCR o el certificado de vacunación y, bueno, pues ahí están los resultados de que están con plaza llena y no ha habido ningún altercado grave, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que también van un poquito más adelantados que nosotros y las sensaciones, pues bueno, pues la verdad que, como bien dices, con más gente en la plaza y todo, pues te recuerda a la añoranza que tenemos de simplemente dos años atrás cuando todo estaba normal. Bueno, ya queda menos y ya, por último, te voy a poner en un compromiso. ¿Me dejas? Sí. Tienes que decirle a nuestros amigos espectadores que nos están viendo ahora, que están comiendo, acaban de llegar a casa para comer, ¿por qué tienen que venir esta tarde a los toros? Bueno, yo creo que porque primero estamos de celebración de volver a tener una feria de San Mateo y, indudablemente, yo creo que, bueno, va a ser una tarde muy bonita. La corrida, la verdad, yo creo que tiene todo para poder investir y ser una gran tarde y porque, bueno, por nuestra parte, seguro de los traicionadores, vamos a dar todo en el ruedo y yo creo que va a ser una gran tarde. Suerte. Guillermo Hermoso de Mendoza, ¿qué vamos a decir de él? Si lo estamos viendo crecer, que te veamos muchos años. Gracias. A vosotros. Número dos, y segundo de la tarde también. Será el primero del doce de Sergio Domínguez, con el que estamos en el ruedo humano, de nombre Botijero, negro de capa, nacido en aborto de 2016, para Sergio Domínguez, 559 kilos. Como les digo, toro número dos, segundo de la tarde, primero del doce de Sergio Domínguez, negro de capa, con el primero de nombre de la ganadería de Incafea, 559 kilos, nacido en agosto de 2016. ¡Suscríbete al canal! 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 que no están vistos por estas tierras, pues yo creo que son las cuatro o cinco novedades que pueden dar un poquito un revulsivo a la cuadra. Sergio, estás en el momento en el que tienes la cuadra más a tu gusto que en otras temporadas, en la que este tiempo te ha dado lugar a poder preparar los caballos como querías, a buscar aquello, a rizar el rizo, pero todo con mucho pozo, con mucha tranquilidad y con muchísimo temple también. Puede ser que sea una de las cuadras más completas, puede ser que sea una cuadra más hecha a mi gusto porque al final pasan los años y vas seleccionando los caballos que a ti al final más te llenan. Lo que pasa es que sí que es una de las veces que llegas a Logroño un poquito menos rodado, llegar a Logroño con 20, con 30 o con 40 actuaciones no es lo mismo que llegar con 5 que llevo, entonces pues un poquito el rodaje, la puesta a punto es un poquito más difícil, por mucho que uno haya entrenado y haya tentado en casa, que ha sido años este y el pasado de un entrenamiento en casa súper intenso, pues al final no es lo mismo que la plaza, la puesta a punto, la presión de la gente, la presión del público no es la misma que en casa. Bueno, la sorpresa, una de las sorpresas de la feria fue tu inclusión en la misma, me imagino que te habrá llegado un montón de gente que te habrá felicitado, que te habrá deseado lo mejor, pero esa gente tiene que estar aquí esta tarde. Hombre, yo creo que habrá una entrada muy buena, yo creo que es un espectáculo que en Logroño siempre ha gustado y que siempre ha traído gran público, llevaba varios años sin poder actuar en esta bonita feria, ya era hora, me apetecía muchísimo volver, sí que es cierto que por unas cosas o por otras no se reunían las circunstancias, pero bueno, espero que la tarde salga importante, que la inclusión al año que viene, pues quede prácticamente hecha hoy y que sea un trampolín no solo para Logroño, sino para el inicio de la temporada próxima, que si bien es cierto que estamos en un momento taurino difícil, pues plazas de estas tan emblemáticas, tan carismáticas y tan importantes, pues es las que dan el impulso para relanzar la carrera de uno de cara al próximo año. Háblanos de la corrida, has estado en el apartado, la cuarriera cuajada, bueno, a mí personalmente me ha gustado, no me tengo que poner delante, está claro. Hombre, para empezar es una corrida de máxima garantía, ¿no? Cuando uno viene a enfrentarse al hierro del maestro Capea, pues es una de las dos mejores ganaderías de España en cuanto a Rajones, la verdad que está en tipo suyo, que es lo más importante de cara a enfrentarse a una corrida de esta índole y luego, pues bueno, solo falta que la corrida pues salga como todos esperemos, ¿no? Que la corrida de Capea tiene muchísima calidad, eso es indudable, hace falta que los troos aguanten y que tengan ese ritmo que nos hace falta a nosotros para que las faenas sean lo más ligadas y lo más espaciadas en cuanto a las suertes posible. Bueno, pues el desenlace de esta tarde, a partir de las seis aquí en la Plaza de Totos de la Ribera, Sergio vendrá vestido de otra forma, vendrá también a caballo, no, nos vas a sorprender. No estamos para sorpresas. No estamos para sorpresas. Sobre todo que te deseamos muchísima suerte, Sergio, que esta tarde sea una gran tarde de toros y que disfrutes tú, porque si disfrutas tú, vamos a disfrutar nosotros. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, acabo de pasar el número 45, toro que cerrará en Blanco, por lo tanto, segundo de los de los de los de los de los de Mendoza, de nombre Canastillo, negro brajado, nacido en enero de 2016, cerrado por el día de los de los de los de los 587 kilos, es el toro menos peso de la cualidad. Como digo, toro que cerrará el teletejo, segundo de los de los de los... ...no. Número uno, tercero de las árboles y primero, por tanto, entonces, el puerto de Mendoza, De nombre, Tenerife, Nero de Capa, nacido en octubre de 2016 con el hierro de El Capéa, 533 kilos de peso. Repito los datos, el que será primero del orden de Guillermo Hermoso de Mendoza, tercero de la tarde, tratado con el número uno, con el hierro de El Capéa, Tenerife, de nombre, Nero de Capa, 503. Tenerife, de nombre, Nero de Capa, nacido en octubre de 2017 con el hierro de El Capéa, para Pablo Hermoso de Mendoza, 501 kilos de peso. Pues vamos a acabar esta previa de la corrida de esta tarde, del festejo de rejones de esta tarde, brindando con Guillermo Hermoso de Mendoza, por su triunfo, por el de su padre, también por el de Sergio Domínguez, con este maravilloso vino de Bodegas Muriel. Guillermo, suerte y nada, a por la tarde. El apartado, ofrecido por Bodegas Muriel.